En este video, te llevaré a un viaje épico por el mundo de las compras en línea, donde descubriremos los mejores productos tecnológicos de Amazon y AliExpress. A lo largo del video, te compartiré consejos y trucos para encontrar las mejores ofertas, te mostraré cómo evitar estafas y productos de baja calidad y te daré recomendaciones específicas de productos que estoy seguro de que te encantarán. Con un enfoque en el minimalismo extremo, el Light Phone 3 ofrece una pantalla pequeña, una interfaz sencilla y un número limitado de funciones, lo que te permite realizar y recibir llamadas, enviar mensajes de texto y acceder a herramientas básicas como calculadora, calendario, notas y un reproductor de música simple. Lo mejor de todo es que el Light Phone 3 no permite la instalación de aplicaciones de terceros, lo que significa que no tendrás la tentación de navegar por redes sociales o revisar correos electrónicos constantemente. Esto te permite concentrarte en lo que realmente importa y reducir las distracciones digitales. Mi Mi Go es la solución de seguridad portátil que todos necesitan. Con su tecnología siempre conectada, Mi Mi Go establece el estándar en seguridad para el hogar y para llevar. Con solo activarse por movimiento o presencia, Mi Mi Go emite una potente alarma de 120 decibelios y envía notificaciones en tiempo real a su teléfono para que usted siempre esté informado. Con Mi Mi Go ahora es posible controlar su hogar o equipo las 24 horas del día, brindándole la tranquilidad que necesita en todo momento. Este dispositivo ha sido diseñado para ser su mejor compañero de seguridad tanto en interiores como en exteriores. Lleva tu organización al siguiente nivel con el organizador portátil Foltech. Este innovador producto es el compañero perfecto para aquellos que buscan mantener sus dispositivos y accesorios ordenados y listos para usar en todo momento. Foltech es un versátil organizador tres en uno que se acopla fácilmente a tu portátil, convirtiéndose en un práctico organizador de escritorio con un simple gesto. Con más de seis horas de reproducción y una potencia de 10 vatios, este altavoz te llevará a la máxima calidad de sonido tanto en interiores como en exteriores. Su tecnología Waveblom te sumerge en un audio nítido y envolvente que hará que cada nota y cada melodía cobren vida como nunca antes. Con la función Stereo Sync podrás conectar dos altavoces POW y expandir los canales para disfrutar de un sonido estéreo verdaderamente impresionante. Sumérgete en la experiencia de relajación definitiva con el spa inflable portátil Lai Z Spa. Diseñado para 4 a 6 personas, este spa de fácil instalación te ofrece la posibilidad de disfrutar de una temperatura del agua de 40 grados para una relajación óptima. Su sistema de masaje Lai Z con 120 chorros de aire te brinda una sensación de bienestar incomparable, mientras que su cuerpo reforzado de tres capas garantiza durabilidad y resistencia. Descubre la emoción de volar tu propio ovni operado a mano con luces LED intermitentes que brillan en la oscuridad. Este mini orbe volador con forma de bumerán es el regalo perfecto para cumpleaños y navidad para niños, niñas y adolescentes a partir de 8 años. Simplemente enciende el botón de encendido, mantén presionado el eje central y gira la rueda para iniciar el vuelo. Prepárate para adentrarte en el futuro de la reparación y el mantenimiento con nuestro increíble juego de destornilladores de precisión 128 en 1. Con 120 cabezas de destornillador diferentes, incluyendo Philips, Flathead Torx, Pentalobe y más, este kit es la solución perfecta para cualquier trabajo de reparación que se te presente. Desde computadoras portátiles hasta hipones, consolas de juegos y sistemas back, este juego tiene todo lo que necesitas para completar cualquier tarea. Pero eso no es todo, nuestro juego de destornilladores también cuenta con un diseño humanizado que te sorprenderá. La caja de almacenamiento enrollable proporciona un acceso fácil y conveniente a las cabezas del destornillador, mientras que el mango ergonómico con un imán fuerte incorporado hace que recoger tornillos pequeños sea pan comido. Experimenta un sonido potente y envolvente en tu automóvil con el subwoofer activo para automóviles eventur de 10 pulgadas y 800 vatios. Este subwoofer ultra delgado se instala fácilmente debajo del asiento, proporcionando una experiencia de audio de alta calidad sin ocupar espacio adicional en tu vehículo. Con su amplificador incorporado, disfrutarás de graves profundos y potentes que transformarán tu viaje en algo completamente nuevo. Este innovador TransSelfie ha sido diseñado pensando en la comodidad y la facilidad de uso. Con un tamaño compacto y portátil, podrás llevarlo contigo a todas partes y capturar selfies y vídeos aéreos de alta calidad en segundos. Gracias a su tecnología de vuelo autónomo, el AirSelfie Airneo puede seguirte automáticamente y capturar tus mejores momentos desde ángulos únicos. Su cámara de 12 MP te permitirá tomar fotos y vídeos impresionantes, perfectos para documentar tus aventuras al aire libre, eventos especiales o simplemente para agregar un toque creativo a tus selfies. La aplicación móvil te brinda un control intuitivo sobre el DRAN, permitiéndote editar tus fotos y vídeos de forma sencilla y compartirlos en tus redes sociales al instante. Con diferentes modos de vuelo preconfigurados, podrás adaptar el AirSelfie Airneo a cualquier situación, ya sea para capturar una fiesta, una boda o simplemente para crear recuerdos inolvidables de tus viajes. Presentamos LinkFlips AOE, la fusión perfecta entre la resistencia de un zapato y la comodidad de una chancla. Diseñado para brindar el máximo apoyo en tu día a día, este innovador calzado unisex es la elección ideal para aquellos que buscan comodidad y estilo sin compromiso. Con su estructura vertebral que garantiza un ajuste seguro y una plantilla acolchada que ofrece la máxima comodidad, LinkFlips AOE se convertirá en tu compañero inseparable en todas tus aventuras urbanas. Desde largos días de pie hasta reuniones casuales con amigos, este calzado revolucionario te acompañará en cada paso que des. Además, ahora puedes disfrutar de Link en una nueva y emocionante versión en blanco y negro. Esta combinación de colores elegantes y atemporales te permitirá destacar en cualquier ocasión, aportando un toque de sofisticación a tu outfit diario. Estas luces no solo van a iluminar tu habitación, sino que también crean una atmósfera única con sus luces de tira cambiantes de color multicolor cálido. ¿Quieres controlar las luces de una forma sencilla? No hay problema. Gracias a nuestro control remoto inalámbrico de 360 grados, podrás ajustar la intensidad de la luz y cambiar el color con tan solo tocar un botón. Con este increíble cable cargador USB-C con llavero, nunca más te quedarás sin batería en tu smartphone. Este revolucionario cable cargador universal 6 en 1 combina un cable lightning, un cable micro USB y un enchufe USB, todo en un diseño compacto y elegante. ¿Estás listo para vivir una experiencia única en el agua? GoBoat es la respuesta a tus deseos de aventura y diversión en el mar. Este increíble bote eléctrico inflable y portátil cambiará por completo tu forma de disfrutar del agua. Imagina poder llevar contigo tu propio barco en el maletero de tu coche o en el transporte público, listo para ser inflado y usado en cuestión de minutos. Con su motor eléctrico silencioso y respetuoso con el medio ambiente, GoBoat te llevará a explorar lugares que nunca imaginaste poder alcanzar. Ya sea que quieras dar un tranquilo paseo por un lago, disfrutar de una sesión de pesca deportiva, explorar rincones escondidos o simplemente hacer un poco de ejercicio mientras te relajas en la naturaleza, GoBoat es la elección perfecta para ti. Descubre la linterna del futuro con la Lope GR SK01S LED Flashlight. Esta potente y versátil linterna está diseñada para ofrecer un rendimiento excepcional en cualquier situación. Con una impresionante potencia luminosa de 1.600 lúmenes y un alcance de hasta 500 metros, la SK01S te proporciona un brillo intenso y enfocado que es perfecto para iluminar áreas grandes o trabajar en condiciones de baja visibilidad. Su diseño robusto y resistente al agua y a los golpes la hace ideal para actividades al aire libre como camping, senderismo o búsqueda y rescate. Además, la SK01S ofrece una variedad de modos de iluminación, incluyendo luz alta, baja, estroboscópica y SOS, para adaptarse a tus necesidades en todo momento. Con su batería recargable de larga duración, nunca más tendrás que preocuparte por reemplazar las baterías constantemente. Y gracias a su foco ajustable, puedes obtener unas de luz ancho o estrecho según la tarea que estés realizando. Este innovador sistema todo en uno es la solución perfecta para tus aventuras al aire libre. Con su diseño futurista y su integración de tecnología de vanguardia, Dewan te proporciona todas las comodidades que necesitas para disfrutar al máximo de tus viajes por carretera o campamentos de corta duración. Con Dewan podrás cocinar deliciosas comidas, hervir agua, hacer café o té e incluso asar a la parrilla tus platos favoritos. Además, su calentador incorporado te mantendrá caliente en las noches frías, mientras que su módulo de enfriamiento mantendrá tus bebidas frías y refrescantes. Pero eso no es todo, Dewan también cuenta con luces LED para iluminar tu campamento, un repelente de insectos ultrasonico para mantener alejados a los molestos bichos y una alarma de zumbadorsos para pedir ayuda en caso de emergencia. Este impresionante árbol de 18 pulgadas está diseñado con 48 luces LED RGB que se pueden controlar a través de un conveniente control remoto, ofreciendo 16 modos de cambio de color para adaptarse a cualquier ambiente. Con ramas ajustables que te permiten crear una forma personalizada, podrás doblar y moldear este árbol para que se adapte perfectamente a tu gusto. Protege tu hogar con el innovador sistema de cámara de seguridad inalámbrica 4K de Safemo. Con tecnología IA local y almacenamiento, olvídate de las molestas cuotas mensuales y mantén tu privacidad con SafeRTC. Las dos cámaras del ZP1 tienen una resolución nítida 4K, visión nocturna en color y audio bidireccional para una supervisión completa. Además, su funcionamiento con Alexa y sirena incorporada te brindan un control total desde cualquier lugar. Con paneles solares de 5W, las cámaras Safemo son energéticamente eficientes, permitiendo hasta 180 días de autonomía con una sola carga. Este increíble reloj combina la estética del espacio con una complicación horaria innovadora inspirada en la misión Artemis de la NASA. Su mecanismo de horas cambiantes te ofrece una forma única y cautivadora de leer la hora, con pequeños cubos girando alrededor de un dial para indicar la hora actual. Fabricado con materiales de alta calidad como acero inoxidable y cristal de zafiro, este reloj es sinónimo de durabilidad y resistencia. Además, su diseño moderno y elegante, inspirado en la NASA, lo convierte en una pieza de conversación y un accesorio de moda imprescindible. Con el Artemis Tumblr, la oscuridad ya no será un problema gracias a su recubrimiento de superluminova en los marcadores de hora y las agujas, que te permitirá leer la hora en cualquier momento del día. Además, este reloj te ofrece la posibilidad de personalizarlo según tus gustos, con diferentes colores de esfera, correas y acabados. BitBar 2 es el destornillador de titanio que cambiará tu forma de enfrentarte a las tareas diarias. Diseñado con la última tecnología y fabricado en titanio de grado 5, este pequeño gigante es resistente a la corrosión, al desgaste y a los impactos, asegurando que te acompañe en todas tus aventuras. Su diseño compacto y clip para bolsillo te permiten llevarlo contigo a todas partes sin ocupar apenas espacio. Con 8 puntas diferentes incluidas, podrás enfrentarte a cualquier tarea de atornillado con facilidad y precisión. El mecanismo de empuje seguro garantiza que las puntas se mantengan firmemente en su lugar, impidiendo que se pierdan en el momento menos esperado. Además, la extensión de 60 milímetros te permite acceder a espacios reducidos de manera eficiente. Experimenta la revolución en la calidad de audio con el micrófono de solapa inalámbrico DJI MiG 2. Con su tecnología de cancelación de ruido y grabación interna de 32 bits flotantes a 48 kHz, este micrófono te ofrece un sonido cristalino y profesional en todo momento. Ya sea que estés grabando entrevistas, bilax o streaming, el DJI MiG 2 te hará sonar como un experto en audio. Lo mejor de todo es que este micrófono es increíblemente fácil de usar. Los transmisores y el receptor vienen preconectados, ahorrándote tiempo y esfuerzo. Además, cuenta con adaptadores USB-C y Lightning para mayor versatilidad en tus dispositivos. Pero la verdadera innovación radica en la capacidad de los transmisores de funcionar como grabadoras independientes. Con hasta 14 horas de grabación interna y la tecnología de flotación de 32 bits, nunca más perderás un momento importante por falta de audio claro. Descubre la revolución en comodidad y productividad con la mesa de cama para computadora portátil de Saigi. Esta mesa ajustable totalmente ensamblada es el complemento perfecto para tu vida diaria, ya sea que estés trabajando desde tu sofá, tu cama o en el piso. Con dos botones de bloqueo automático en cada lado, podrás cambiar fácilmente la altura de las patas en cinco niveles diferentes, de 9.4 a 12.6, adaptándose a tus necesidades y preferencias. Además, con las dos abrazaderas, podrás ajustar el ángulo de la superficie en cuatro posiciones diferentes, de 0 a 36 grados, para una experiencia de trabajo o entretenimiento personalizada. La superficie de escritorio de cuero de PVC antideslizante te brinda estabilidad y seguridad para tu computadora portátil, mientras que el pequeño cajón del lado izquierdo te permite guardar tus accesorios o herramientas de forma ordenada y siempre al alcance. Además, el soporte para computadora portátil evita que tu dispositivo se deslice, manteniendo todo en su lugar.